HCH felicita a todos los cumpleaños de este día. Hoy estamos de fiesta en la familia de HCH. Saludamos a nuestro querido compañero y amigo Gustavo Cortés Herazo. Te deseamos, Gustavo, que Dios te bendiga y que cumplas muchos años más. Todo el departamento de edición y todo el equipo de HCH hoy está de fiesta, celebrando un año más que Dios te regala. Te saludamos de parte de toda la familia Cortés, en especial tu mami que te ama mucho y todos tus seres queridos. Felicitaciones y a comer pastel, se ha dicho. Muchas felicitaciones para Andrea López hasta el barrio Belén de parte de su hermana Nicole, su esposo, sus hijos y toda la familia la saludan en este día tan especial. Queremos felicitar a este príncipe hermoso, el pequeño Luis Andrés Álvarez Cardona, por celebrar un año más. Te saludamos hasta Danly el Paraíso. Evelyn Yasmín Rubí Sierra hoy está de manteles largos hasta la colonia Arcier y la saludamos de parte de todos sus seres queridos. Un día como hoy, llegó a este mundo una persona muy importante, Abel Valladar Escarrasco. Hasta Danly el Paraíso lo saluda su esposa, sus hermanos y cuñados. Hoy festeja nada más y nada menos que sus 92 años de vida. Don Leonidas Mesa Recarte, el periodista más longevo de Honduras. Se desempeña como periodista aún en la emisora de Ciguatepeque. Con mucho amor le deseamos a Don Leonidas un feliz cumpleaños de parte de toda su familia y a comer pastel, se ha dicho. Te deseamos que Diosito lo siga bendiciendo y que cumpla muchos años más. Muchas felicitaciones a esta princesita por celebrar sus 7 años de vida. Te saluda tu papá, tu mami y todos tus seres queridos. Te deseamos que Dios te bendiga y muchas felicitaciones. Este príncipe hermoso hoy está tirando la casa por la ventana. Hasta la colonia Brisa del Valle te saludamos, Ángel Daniel. Bendiciones. Muchas felicitaciones para John Albert Salinas. Te deseamos que Diosito te bendiga, que todas tus metas se cumplan y que cada uno de tus sueños se hagan realidad. Queremos saludar en este día tan especial a Nelson de parte de todos tus seres queridos, amigos y familiares. Muchas felicidades a la mejor madre del mundo, Doña Lidia Esperanza Espinales. La saludamos con mucho cariño hasta el porvenir en Francisco Morazán, de parte de sus hijos y nietos. Esta princesita hermosa es Ebony Wood y hoy está celebrando sus 2 añitos de vida. Tu papá, Christopher Wood, tu mami, Jenny Barahona y toda la familia te saludan. También tus primas y tus abuelitas. Muchas felicidades para esta princesita hermosa en sus 5 añitos de vida. Te saludamos, princesa Iliana Samira Ulloa Valladares. De parte de tus papás, tu mami, Katie Valladares, tu papi, Roberto Ulloa, tus hermanos, Robel y Yarlín. Tus abuelos y toda la familia te desean un feliz cumpleaños y a comer pastel se ha dicho. A todos los cumpleaños de este día, HCH le desea un feliz cumpleaños.